Estamos en Estados Unidos por unos partidos amistosos. Lo que viene en esta temporada es lo mismo que ha pasado en nuestras temporadas pasadas, que es siempre dar un máximo en la temporada regular y aspirar al título. Hoy viene lo que es la Copa MX regresa y la Liga que hemos quedado de ver, pero gracias a Dios hoy estamos todos completos, hemos tenido varios lesionados en torno pasado. Viene un torneo muy importante para nosotros, que es el Mundial de Clubes en diciembre, donde tenemos que estar muy concentrados, que no vaya a haber ningún lesionado para poder aspirar, pero primero que nada vienen estos torneos que es la Copa y la Liga y aspirar a ganarlos. ¿Yocan físicamente cómo te sientes al respecto? No, la verdad que muy bien, gracias a Dios. Llevo dos años en lo profesional y no me ha pasado nada. Dios me ha cuidado mucho y en lo físico, la verdad que yo siento que estoy en mi mejor nivel. ¿Yocan hubo una convocatoria en selección mexicana, pero en el sub-20, no? Sub-21. Sub-22. ¿Cómo te sientes al respecto de eso? La verdad que estuve muy alegre. Muchas gracias por la selección, por la convocatoria. Y fue una convocatoria chica, donde traté de dar un esfuerzo, pero dar más adelante, que haya más convocatorias. Con la llegada del Tata Martino a la selección mexicana, y que está llamando a jugadores muy jóvenes, o de una nueva generación, ¿te ves en la selección mexicana? Sí, la verdad que es un entrenador que le gusta jugar con chavos, le gusta estar, que jueguen bien. La verdad que sí es una idea, es un sueño que un día te llegue a llamar. Y esperemos, pero por mientras de una parte uno va a seguir trabajando para hacer el llamado. ¿Qué opinas con respecto a que muchos jugadores que ya están en Europa y que no decidieron jugar con la selección mexicana por situaciones distintas, pero qué es lo que sientes tú como jugador mexicano? No, la verdad que no puedo opinar, yo no sé lo que esté pasando por sus cabezas, no sé lo que estén pasando, sus problemas familiares, la verdad que no sé qué opinar. Cuando a ti te llamaron por primera vez a una selección, ¿cuál fue tu sentido, tu sentimiento? La verdad. ¿Alegria? ¿Qué no podías describir? No, alegría, la verdad, un sueño más, un escalón más cumplido. La verdad que es algo que todo niño sueña, jugar, portar la verde. Y la verdad que uno trabaja para seguir los llamados. ¿Crees que vayas a jugar ya como titular, crees que te va a dar la oportunidad un poquito más seguido el director técnico de Monterrey? Es que uno siempre quiere jugar, uno siempre quiere estar ahí. La decisión del profe es muy respetable, va a ser su decisión. Pero por mi lado, yo voy a seguir haciendo las cosas dentro y fuera de la cancha, perfecto. ¿Y Johan, cuál sería tu mensaje para la niñez de aquí en Alicóbal? ¿El suelo son ahora? Nada, que no se rindan, que sigan trabajando, que sigan jugando donde sea, la verdad. El jugar es lo más bonito que te puede pasar. Creo que es eso y por mi parte, la verdad, uno quiere ayudar, uno va a ayudar. Ya sea en las escuelitas, ya sea en la escuela, ya sea en la liga, uno va a apoyar siempre. ¿Cuál es tu equipo? ¿El que no ha sido siempre dos líderes? No, mira, yo... Yo nunca tuve un equipo muy... así, muy seguidor. Yo... pero el que sí apoyaba era el Chivas. ¿El Chivas? ¿Qué siento por lo que vas a Monterrey? Ah, yo ahorita estoy a Monterrey y yo me debo a Monterrey. Y para mí, cuando me enfrento a Chivas, es como enfrentarme a otro equipo. Los trato igual, con mucho respeto. Pero yo quiero ganar con Monterrey. Y Juan, tu primer gol, tu debut como profesional, ¿cómo ves al respecto de eso? ¿Cómo fue ese día? La verdad que fue muy... fue muy emocionante. Era como tenia de mi papá. Uno juega y hace el gol, un gol del empate. Y creo que con un estadio lleno, la verdad que... no sé, piensas en muchas cosas. Piensas, es un primer gol, es para enmarcar esto. Y gracias a Dios se me dio contra un gran rival y fue un empate. Se revisó en el VAR ese gol, ¿no? Sí, fue revisión. Estuvo un poquito apretada la jugada. Se me hizo dudar un poco porque uno nunca sabe dónde está parado. Y cuando ya el profe, el árbitro va y la revisa y dice que es gol, pues con más razón, más alegría. Y Juan, el número 23, ¿qué es para ti que siempre lo has elegido en todos los equipos, no? No, para mí es... para mí significa una persona muy especial. Una cosa muy especial que con el favor de Dios, si me da la oportunidad de seguir, de tenerlo siempre en toda mi carrera. Muy bien, muchas gracias. Es difícil que quieras llegar a Europa, a qué parte de Europa, a qué equipo.